Toda la banda que hoy viene a echar su cheleo, vienen a echar su cabeceo, vienen a que le chupen su cuello Vamos a dedicarles a temita, se llama De Sabanera Vamos, que así, que suene, dale, 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 toda la banda, el lobo Oh, ye, 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 venga para todas las famosas, sangre, sangre, son y de, ya, va Que baile, chalupa, órale, pinche, chalupos Venga, que baile, venga bonito, el paposo paras, venga para el topu, venga para, venga para, pa, pa Ya llegó el paposo pachucote, llegó el coro, siempre con la mera pinche boca, con el cholo, cholo, cholo Todos los cholo que flótense, vamos, venga bonito Échame tu hermana, gíreme a tu prima, burro poderoso de la cubia, siempre está en la puerta, en la puerta, llegó Pano la banda, venga bonito, llegaron todos los alcohólicos, papá Y los buscamos por el FBI, hay güey, Scrappy, Moroy, Elmani, Lucero, Pachadupa Ya llegó el famoso Chirrubais, Junior Lóquitos, venga, Skipper, el Ultra, Gil Venga la patota, la banda de Alex, Alex, el poderoso Speedy Toda la banda siempre ha visto Chucky Puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso, puro poderosa, puro poderosa La banda para allá Eh, eh, un traquín, hecha lupa Para Yuri, la banda de Kikayal Ah, 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 sale, 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 sale Y toda baila, esta noche, cuando se acompaña, venga la organización, puro poderoso de la cumbia, papá Scrappy Boy, Elmani, Lucero, Azteca, Junior Venga para el Vicky, Loquito Olivares Saldo, un traquín, el famoso Speedy Vaya despidosa, venga para el Vicky Rosas, todos los que faltaron El taposo poderoso Churrumay Toda la banda Venga Eso Venga, amigo Vamos allá Venga, bonito Que suena la cumbia Y venga, te lo creo Vamos a ver, dice Y que suene Dale Dale Que venga, te lo creo, te lo creo, te lo vuelvo ya a creer Venga la mera pinche bomba Dale Y venga para puro poderoso Puro poderoso, puro poderoso Bailando, 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 bailando La banda, la banda Eh Llegaron los poderosos de la cumbia Todo no es mayor Puro, puro, puro Para la banda La banda Todos a la Andrés Calpan Esta noche Lucas A sala Toda la bandota Ya bailando Vaya Baja Sale Te lo creo Esa noche Andaba, andaba, andaba de parranda Llegó Toda la bandota Venga para este ganda El mando Venga para Yasi y flores Yasi y flores Rayo Laje El paposo Venga Pirata Yasi y centeno El paposo Venga para Venga para Salva Que percandesos de escobar El famoso Checo La banda Salas rocas Sale Peñodito Y todo cholo Cholo La banda La banda Yeah Venga para El paposo Y pancito Venga para La chocha Perros de posta La banda poderosa De la cumbia Siempre para Siempre con la pera Con la pera Con la pera Con la pera Venga bailando Se bailando Que bailando En el diversario Unas estrellotas Papá Puro poderoso Pero Puro poderoso Pero Puro poderoso Con la pera Con la pera Que Venga para El sangre Sojera Sabroso Venga Chalupa Venga para El cha 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 El chalupa Y toda la pinche Banda Papá Te lo creo Esta noche Venga Toda la banda Publicidades El Raúl Vergala Sabroso Toda la banda Se cuatro Toda la cuatro Ya nos acompaña Sa 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 Motívate 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 Bonito Bonito Ay no se te abozó ¿Verdad? Simón Sale Venga Eso 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 Venga 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 Motívala Motívala Bonito Bonito Pa' allá Pa' acá Sale 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 Eso 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 Venga Chuki 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 Men No domino Menos Rojo Lo Sola Coquito Sola Ya se va Ya contiza ya 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 se va la rola Esa noche, salve, salve, venga venido Eso, te lo creo La cotiza ya se manda en rola, el famoso Caleta más cachonda Guatito Live, que grave, que grave, la banda, la banda, la banda Ya se va, ya se va la rola Se va, se va Ahí está, ahí está A ver si caballeros algo dicen, se van a rola